El bullying es un problema que atañe a todos y en la Alcaldía Cuauhtémoc se toma muy en serio. En la Escuela Secundaria Número 3, Héroes de Chapultepec, ubicada en la Colonia Juárez, personal de Cultura Cívica y Prevención del Delito impartieron pláticas sobre este fenómeno social. Nosotros venimos de la Alcaldía Cuauhtémoc, de la Dirección General de Secundidad Ciudadana y Protección Civil. Hoy les vamos a impartir una plática sobre el acoso escolar o el bullying, cuáles son las consecuencias. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien. ¿Cómo los escucho? ¿Cómo están? Bien. Los jóvenes escucharon al luchador profesional El Hijo de la Bestia y hablaron al respecto. Además, participaron en una activación física para romper el hielo. Aquí en la escuela hacen bullying a los chicos que a lo mejor tienen como algún restago académico, que les cuesta trabajo o alguna actividad. El bullying para mí es como, bueno, te pueden hacer daño psicológico, físico y, bueno, también por redes sociales. Los maestros son esenciales en estos temas y agradecieron el interés de la alcaldesa Sandra Cuevas para prevenir estos actos que lastiman a los niños y a los jóvenes. Nos tratamos de trabajar con ellos, trabajar un poco también su autoestima y la alcaldía nos apoya con pláticas que nos están dando. ¡El bullying es un juego!